¿Por qué tienes esa pinta? Pareces una especie de vampiro del espacio o algo así. ¿Te han echado de la quimioterapia? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Qué tiene que hacer uno nuevo el día que llegue aquí? Tiene que hacer lo propio. Chico nuevo, primer día, primera comida... Tienes que ponerte la cuchara. ¿Vas a ponértela? Tienes dos opciones. ¿Puedes ponértela en la punta de la nariz? Enséñale cómo, Mitch. O te la pones así. O la otra forma es metértela por el culo. ¡Qué asco! Tú eliges. ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¡Cuidado!